El Tajir Silva, él es docente y politólogo, bienvenido, muchas gracias. Ana, muchas gracias por la invitación. Y también... Pues es que yo sí creo que hay certeza sobre lo que ocurrió. Hay un sicario asesinado, hubo otros tres que lograron escapar a, pues, el ataque, bueno, a la respuesta del esquema de seguridad del director de la UNP. Hay una respuesta violenta a las denuncias que el propio director de la UNP ha venido, pues, presentando al país, más o menos desde noviembre del año pasado hasta la actualidad. Y hay una respuesta a las decisiones que el propio director de la UNP ha venido tomando, precisamente para romper las mafias que tienen capturada la institución. Hace más o menos un mes, el director tomó la decisión de que no se iba a seguir tercerizando el alquiler de las camionetas de la UNP, precisamente porque entre las cosas que ha presentado el país como diagnóstico del problema es que el 70% del presupuesto de la institución, que es más de un billón de pesos anuales, se va precisamente en el pago a estos terceros. Y parte de las denuncias van de que esos terceros, bueno, de que hay una serie de conflictos de interés sobre esos terceros, que han sido al mismo tiempo funcionarios de la UNP y han sido al mismo tiempo los que prestan los servicios de seguridad de estas empresas. Y estos personajes, sobre todo Wilson Devia, que es uno de los presidentes de los dos sindicatos, es un personaje que tiene una historia larga de haber sido funcionario del DAS durante 10 años. El mismo DAS que se suprimió por sus relaciones con el paramilitarismo en años anteriores. Entonces, pues hay, digamos, ciertas claridades. Evidentemente las autoridades, sobre todo la fiscalía, tienen que actuar. Y pues ahí viene el llamado al fiscal Barbosa de que no nos quedemos como en los autores materiales del atentado, sino que llegue a los autores intelectuales del atentado al director. Muchas gracias, profesor. Ahora... Yo creo que es contradictorio lo que están asegurando la concejal y Enrique Gómez, porque la hipótesis de que fue un robo es discutible, sobre todo porque un ladrón común no se mete a atacar un esquema blindado del director de una institución del Estado. Estamos hablando de un comando sicarial. Si un comando sicarial cuesta dinero, cuesta dinero. Un comando sicarial decidido a matar al personaje a pesar de saberlo protegido. Un comando sicarial dispuesto, a costa de su propia vida, a hacer el ataque. Entonces ahí hubo mucho dinero involucrado. Entonces, la hipótesis de que fue un robo es por lo menos cuestionable. Evidentemente eso es algo que tienen que probar las autoridades. Yo insisto en mi punto. Esto evidentemente es una reacción a la gestión del director de la ONP durante los últimos meses. A el hecho de que históricamente el Estado colombiano ha estado capturado por mafias y por élites que están coludidas unas con otras. O sea, cuando uno habla de narcotráfico tiene que hablar también de organizaciones criminales como la mencionada por Enrique Gómez. Pero también tiene que hablar de políticos en las regiones. Pero también tiene que hablar de empresas a través de las cuales la dan el dinero. Esto no es una cuestión solo de fuerza. Esto es una cuestión también de inteligencia. Y del uso inteligente de las instituciones públicas para poder resolver lo que nos importa a todos. Y es la violencia que tradicionalmente hemos vivido en Colombia. Ahora, dentro del esquema de los beneficios que ya existen en Colombia, por ejemplo, Manuel Antonio Castañeda, que fue uno de los conductores que fue atrapado con 150 kilos de cocaína, es el que empieza con las denuncias y los hechos, por lo menos desde diciembre hacia acá. Y es el que viene denunciando y señalando a funcionarios medios de la ONP, pero también a exfuncionarios y también a gente de la fiscalía. Y que ha venido explicando precisamente cómo es que están funcionando estos carteles dentro de la institución. Es esa clase de beneficios las que nos permiten realmente acabar, o bueno, por lo menos asegurarnos de reducir a largo plazo los crímenes. Y es esta clase de beneficios las que también se están planteando dentro de la paz total. No es cierto que la única manera en que podamos resolver la influencia que tienen organizaciones criminales, como la oficina de Envigado, en su caso, o el Clan del Golfo, sea con la fuerza. Es necesario ofrecerle también a los criminales otras opciones para que dejen los crímenes. Y eso es lo que también se ofrece con la paz total. A mí, por lo menos, me parece un poco tramposo señalar que lo que está pasando con la ONP es responsabilidad del gobierno actual. Cuando el mismo director ha venido señalando en los últimos meses que son denuncias que conocemos por lo menos del 2014 para acá, pero que convenientemente se han escondido o se han engavetado. El lunes de la próxima semana hay audiencia de imputación de cargos a varios de estos personajes, empezando con Ronald Rodríguez Rosso, que era subdirector de la unidad. Esa audiencia es posible precisamente por lo que ha pasado en los últimos meses. Y lo que pasó hace unos días es respuesta precisamente a eso que se viene también para todos estos personajes. Ahora, también... Bueno, es que se plantean un montón de temas y creo que los voy a intentar agarrar de la manera más transversal posible. Ahorita mi compañero mencionaba que precisamente el director de la ONP estaba intentando encontrar soluciones estructurales para los problemas de corrupción que tienen capturada la institución. Y entonces yo mencionaba algo ahorita. En vez de tercerizar el alquiler de camionetas, vamos a contratar directamente las camionetas y así le quitamos el billón de pesos de presupuesto a quienes son los que finalmente facilitan las camionetas para el esquema de Enrique, para el esquema de la concejal. Además de eso, pues yo agregaría otras cosas que seguramente otras personas habrán pensado primero que yo. Y es que definitivamente hay que repensarse la manera de proteger a quienes solicitan protección en Colombia. Porque, pues lo siento, pero no es verdad que no a cualquiera le dan un esquema de protección. Porque ya está comprobado en medio de todas las denuncias que, por ejemplo, este señor que mencionaba, Ronald Rodríguez Rosso o este señor Wilson Devia, han estado vendiendo esquemas de protección a Edo, a quien tiene la plata para pagarlos. Y hace parte de las denuncias de los carteles que tienen capturadas a la institución. El mismo director había mencionado que en estos momentos tienen protegidos por lo menos a más de 7 mil personas en Colombia, de las cuales menos de la mitad son liderazgos sociales reconocidos en los territorios. La otra mitad estarán, por ejemplo, Enrique Gómez o la concejal o expresidentes. Y, pues, yo creería que habría que pensarse mejores maneras de invertir el poco presupuesto que se tiene para asegurarle la vida a las personas. Yo podría estar de acuerdo con lo que está planteando el gobierno. Y es que hay que pensarse, pues, hay que replantear la seguridad en términos de lo que no se inventó el presidente, que es la seguridad humana, que es un presupuesto de la Organización de Naciones Unidas. Y es entenderla, como dije ahorita, más allá de la fuerza. Además de eso, ya que hablaron de la paz total, la paz total no se puede entender como impunidad. ¿Por qué? Porque es que el diagnóstico está clarísimo. Hemos venido aplicando la fuerza durante los últimos 30 años y prohibiendo todo lo que consideramos que está mal para la sociedad, incluyendo las drogas. La propuesta que se tiene desde el gobierno y desde la bancada mayoritaria en el Congreso es una propuesta estructural. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues, por democratizar la tierra en el país. ¿Para qué? Pues, para que los campesinos no se tengan que dedicar a la coca, por ejemplo. Porque la respuesta no puede ser meter a la cárcel al campesino que se dedica a sembrar coca. Eso no nos ha funcionado. El mismo gobierno ha señalado, toca decir a la parte superior de la pirámide. Porque es que los televidentes acá seguramente tienen la idea que los que se enriquecen con el narcotráfico son alias Matamba o estos personajes oscuros. Y, pues, los que estudiamos la corrupción, el clientelismo y las mafias en este país entendemos que los que de verdad se enriquecen con estos dineros viven en Rosales y viven en los mejores barrios de ciudades como Bogotá. Son los personajes que probablemente financian las campañas de los partidos tradicionales en este país porque de eso tenemos también muchísimas denuncias. Entonces... Bueno, ahora el pacto histórico también. Claro. Ahí está. El pacto histórico también. Bueno, por eso es que estamos hablando... Estamos hablando... Como profe con las generalizaciones, por favor. No, no, estoy general. Es que... Vamos de una generalización a la hora. Enrique, pero es que... Generalizar es pensar. Yo no estoy diciendo que su merced lo han financiado al narcotráfico, ¿sí? Alegremente le ha hecho mucho daño a la política de este país. Y tampoco estoy imputando a nadie. Estoy intentando explicar precisamente cómo... Ha cobrado vidas y por eso, imagínese. Estoy sacando al pacto histórico, estoy explicando cómo funciona el poder en Colombia. Es que tenemos este discurso moralizante del narcotráfico en donde son un montón de gente mala por allá y nosotros somos los buenos. ¿Usted quiere ir a negociar con Tom? Insisto. Porque yo fuera el presidente y lanzo esta especie de decir... Negociar, insisto. Enrique, negociar no es impunidad. ¿Cierto? Yo sabe que en consistencia... Los mismos Estados Unidos negocian con narcotraficantes. Yo he tenido contratos contra mi vida. Es por eso que los narcotraficantes hoy prefieren ir a Estados Unidos. Yo he tenido contratos contra mi vida. La oficina de Envigado nunca falla. Ese cuento que usted dice que entonces esto era... ¿Quién era? No sé. No estoy romantizando nada tampoco. No lo estoy justificando. El gobierno dice que es la oficina de Envigado. ¿Por qué Tom sigue en Medellín y no lo devuelve a la picota donde debería estar aislado como hombre peligroso? Con ilegalidad. Reconocidamente peligroso. Ahí no adornemos la oficina con unos campesinos que siembran coca en el Cauca. Eso no tiene nada que ver. Es una organización transnacional de crimen organizado conectada con toda la mafia global. Y el presidente le pide dame voceros de paz. Esa es la razón por la que el presidente le propuso a Estados Unidos que enfrentemos el problema de forma regional y con claridad. Porque es que yo sé que a ustedes, sobre todo a ustedes, les sale muy rentable electoralmente señalar esto como un problema moral. En donde hay gente mala y nosotros somos los buenos. Efectivamente les sale rentable. Pero los que pensamos estos problemas y cómo resolverlos entendemos que podemos seguir dando bala a 30 años y eso no va a ser suficiente para poder superar el narcotráfico. Pero ahí está equivocado. Mire, yo como candidato a la presidencia propuse la despenalización del narcotráfico. Yo lo que no creo es que uno coja y se sienta ante las potencias mundiales, baila, se insulta, las agarra patadas y después baila y dice... No las insultaron. El discurso que dio en la organización de Naciones Unidas no fue insulto. El discurso de la ONU fue ofensivo. Yo creo en la cifra. Dijo, hey, a ustedes se les están muriendo un montón de gente por el consumo de drogas y nosotros estamos poniendo los muertos también. Que nosotros autodeclarándonos como mesías del tema de la droga en la ONU vamos a someter a Rusia, a China, a Estados Unidos, que son los grandes gestores de la prohibición. Porque la prohibición le fue impuesta a Colombia hace 50 años. Exacto, Enrique. Y el único candidato, porque Gustavo Petro no me acompañó en la despenalización del tráfico, él está proponiendo la legalización del cultivo, que es una cosa muy distinta. Y yo creo que si no nos sentamos en un diálogo civilizado, sin falsas superioridades morales, con las potencias que han impuesto la prohibición a convencerlos en un proceso diplomático complejísimo, pues no vamos a salir de eso. Ir y hacer publicidad, declararse el mesías de la legalización. Lo único que ha logrado Petro es legalizar la siembra, eliminando la erradicación manual y obviamente se han disparado las hectáreas de siembra. ¿En dónde siembra la gente? Ahorita yo lo interrumpo a él para yo poder terminar de hablar. No puede ser que usted nos diga que es que la posesión de la tierra va a eliminar la siembra de coca, porque la coca se siembra en los baldíos de la nación y en los montes de coca. Yo no estoy pensando eso, usted está poniendo palabras en mi boca, así por eso hable de que el gobierno ha sido coherente y está hablando de soluciones estructurales. Soluciones estructurales es todo un paquete de políticas públicas que se están pensando en diversos niveles. Siempre diciendo que Petro era el mesías anticorrupción, con FICO no era narcotráfico, todo lo que hicieron en la campaña y vea cómo es la vida. Ahora Nicolás Petro tiene que salir a responder por nexos con narcotráfico y por dineros que presuntamente llegaron a la campaña. Pero ese es un tema totalmente por fuera de lo que venimos a discutir acá. Ustedes siempre han creído que tienen la superioridad moral y están equivocados. Tienen que escuchar al país, tienen que gobernar para todos los colombianos, no para unos pocos o para los amigos de ustedes y eso está mal, eso está mal. Yo no hago parte del gobierno, yo solo vengo acá a presentar los temas de una manera un poco más riguroso. El narcotráfico no solamente legalicemos, mire lo que está pasando también con los jóvenes, o sea, hay que tener una responsabilidad moral, porque estamos dirigiendo este país y tenemos que ir hacia cosas buenas, no con esos discursitos así que, no, que es que por salir del paso. Me parece absolutamente peligroso, querido politólogo. Es que no son discursitos, por favor. Pero la oficina de Migado no habría que sacarla de la paz total, si atentó contra un alto funcionario... Última respuesta, me tengo que ir, tengo unas 30 segundos para que responda el profesor. Miren, es que no estamos hablando de generalizaciones, los problemas estructurales necesitan todo un paquete de políticas públicas y se están pensando a mediano y largo plazo. El gobierno no es un rey absoluto, sí, aquí se están respetando las instituciones y se están respetando los tiempos, la división de poderes, se está entendiendo que para poder resolver estos problemas se necesita hasta los partidos tradicionales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que, pues, a muchas élites en este país eso les molesta y les molesta muchísimo. Insisto, podemos seguir hablando con esos discursos moralizantes de que los narcotraficantes son los malos y nosotros somos los buenos. Pero hay muchísimas personas en Colombia que estamos pensándonos cómo resolver los problemas. Este país no está condenado a la violencia ni al narcotráfico. Este país puede superar esos problemas. Evidentemente no es suficiente con dar bala. Hay que ofrecer otra clase de políticas para poder hacer... Tenemos que cerrar el debate, no... Enrique, pero ya te tomaste mi palabra una vez. ¿Te la vas a volver a tomar? Yo dije, ¿doy bala? ¿Usted es aspeciado o no? Pues usted mi boca. Yo hablo de reforma y cerrar la justicia. ¿Cómo vamos a hacer con la oficina de Envigado? Es con justicia. Y a toma hay que meterlo en lugar de reclusión que se merece. No, el gobierno no está poniendo una reforma a la justicia. Me toca. Va, él es docente y politólogo. Mil gracias. Ana, muchísimas gracias. Muy divertido el espacio. Y cerramos con...